estamos en vivo mayita bienvenidos amigos y amigas a todos los suscriptores de mi canal de su canal y usted estamos en este día reunidos porque no teníamos nada más que hacer y mayita me hizo que me pusiera ese trapo en el hocico para que no me le pegue la roya porque a la vez pasada me dio una escupida se me salió la baba un poquito muy buenas tardes mis amigos y amigas estamos aquí hoy en una venimos a traerles las noticias en algo muy serio ya acuérdense que siempre les decimos puras burradas pero para la verdad hablando de cosas serias mayita y estas galletas estas galletas las hice yo ay se mira miro que son tres y tres si son para mí y para usted lo que estás y luego traje también galletas de animalito me gusta de la food city hoy estas son las mejores pues bueno hoy no venimos en son de juguetear hoy vamos a traerles las noticias del día de hoy que anda haciendo siga de marita pues bueno mis amigas queremos de aquí en adelante traer las noticias de vez en cuando de lo que está pasando en el mundo porque estamos viviendo en un nuevo mundo en un mundo autor y cómo le fue el otro día en la búsqueda de los hobbits pues muy bien mayita fíjese que oiga es que esto me lo pongo porque no estamos a seis pies pues quítaselo que todo el tiempo andamos juntos de todas maneras no uno dos tres cuatro cinco seis si estamos sí sí bueno déjeme loquito de la trompa así que sea para que se mire un poquito ya si llega alguien rapidito los tapamos mayita fíjese que agarré tres de esos animalitos covis que no sueltos pero estaban chiquitos por eso que todavía no pudo estar en el en vivo el otro día si yo andaba cazando esos animalitos para acabar esta peste y fíjese que los atrapé en un bote pero ahora no lo hallo es un pomito usted no ha mirado mi pomito por ahí no la señora de la producción no ha mirado los hobbits producción mi pomito a ver pues empecemos con las noticias del día de hoy mis amigos les habla su amiga a mayita mayor y aquí con ustedes también torribio de parra para servirles noticias no sé si es 33 en que va a ser nuestra estación mayita vamos a ponerle 7 7 el 7 noticias 77 si a ver el tema de hoy el tema de hoy hoy en maryland la policía les advirtió a la gente que usen pantalones para ir por su correo ¿me vieron o qué? usted también sale sin pantalones torribio es una a veces cuando llega el correo y miro que trae una caja rápido corro a revisarla eso fue que no fue en un lugar que se llama tiny town por allá en maryland tiny town maryland a ver quién de ustedes vive por ahí a ver que se afijen porque los regañó la policía y les dijo que ellos ya sabían de quiénes estaban hablando sí que no pueden andar saliendo del correo a levantar el correo sin sus calzones ¿verdad? sin los pantalones o sí sin sus pantalones porque la gente en su flojera ya se salía hasta sin pantalones ir al correo primero empiezan que no se peinan, no se bañan, no se cepillan los dientes y cuando menos esperan ya andan sin pantalones en el correo ¿cómo es esto? es que era espérate para los que viven en México el correo aquí nos llega hasta la casa porque allá en México no llega hasta la casa tiene que ir uno a la oficina del correo afuera de cada casa hay una cajita ¿verdad? una cajita donde ahí les dejan el correo así que la gente se ha estado saliendo sin pantalones ¿eso por qué se llama Mayita? ¿está haciendo mucho calor? pues en maryland pues ahí sí, usted tiene una suscriptora por ahí que nos saque fotos de esos señores que eran sin pantalones y la policía ya los amenazó que vale más que se pongan sus pantalones sí así que para que empiecen a salir con pantalones les vamos a dejar una fotito como deberían de ir al correo el tipo de pantalones que les vamos a empezar a vender ¿verdad Toria? sí sí, nosotros vamos a venderles para que no los regañen sí, ya sí, si les llega la policía ya traen pantalones a ver la segunda ¿qué cosas? ¿qué cosas? ¿qué cosas? de que la gente hace eso pues sí oiga Toribio, usted está bien entrado con la canela y las galletas es que usted me dijo que me acabe todo este helado acá primero estas son las suyas y estas son las mías ¿verdad? ajá a ver Toribio algo más que quiera agregar a lo de los pantalones antes de cambiar a la siguiente noticia sí, agregaró una galleta más para acá ya la agregué ay Toribio usted nada más pensando de comer la segunda noticia ya llegaron los cheques de los estímulos de Trump Una Ayita, ¿y pues qué estamos haciendo aquí? Vámonos a cambiarlo rápido. ¿Cuánto nos va a tocar? Oiga, pero usted que le llega por el correo, a todos los que les está llegando el cheque por el correo, que no tienen direct deposit o depósito directo a su banco, les va a tardar más en llegarles el cheque. ¿Y eso por qué? Ah, ya me acordé, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Trump dijo que no era justo que les llegara sin más el dinero. Él quiere que sepan que él fue el que se los mandó. Sí. ¿Verdad? Así que van a tener que esperar hasta que les pongan el nombrecito de Donald Trump en la... En la frente. No. En la mano derecha. No. Eso es lo que es la bestia. Ya es la... Pues mucha gente dice que su nombre es bien bestia. Mucha gente le habla muy feo. No. Él quiere que tenga su nombrecito escrito en la parte de enfrente del cheque. Sí. Y por eso se va a tardar horas. Sí. Ay, este señor. Está viendo. Y nosotros que ya andamos necesitados de rollo. ¿Con qué vamos a ir a comprar rollo? Miren, Mayita. No sé si este es el Kobe que agarré el otro día. No sé. Enséñeselos. O es orégano. Eso. Pues a mí se me figura orégano. Algo verdecito ahí. Pero no sé usted qué piensa. ¿Así se miraban cuando los agarró? No, estaban más gorditos. A lo mejor ya se secaron como garrapatas. Mayita. Creo que lo dejé afuera. ¿Se encontró el otro día? Yo los hallé. Yo anduve buscando. Pero según yo nomás eran tres, Mayita. ¿No eran tres? No, miren. ¿Cuántos eran? Miren. ¡Ándale! Son Kobe. Yo los miré en la tele. Cuidado, eh. Miren. Miren nada más. Miren Kobe. Déjales, enseño uno para que lo mires bien, Mayita. Sí, son verdad, Mayita. Estos de qué están más peluditos. Miren. Es Kobe. ¿Ya ven? Este. Pero es que este está chiquito, Mayita. ¿Sí? ¿Ese qué es? Este es Kobe. Y aquí hay. O un Kobe como un Kobe. Y aquí hay los que ya se maduraron, miren. No será como un Kobe 9 o un Kobe 10. Este ya está más peludito. ¡Ay, está nervioso! ¿Qué es eso? No, no se lo coma ahí, déjalo. No sabe. No sabe bueno. ¿No sabe bueno? No. Pues bueno. Vamos a taparle para que no se le... Mire, ahí se le soltó ya. Mire, ahí va el animalito, mire. Sí va el animalito. A ver. Es una bedbag. ¿Una bedbag? No sé qué tenía, Mayita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice bedbag en inglés? Una... Una chinche. Una tuerca. ¿Le salió una chinche al Kobe? Sí. Pues bueno. Quería agregarle algo a lo de los cheques de estímulos del... Pues, ¿en qué se lo van a gastar? Yo podía darles ideas en unos lentes para Toribio, en unos guaraches, unas buenas botas, un buen reloj. Podrían comprarme cosas para Pozole, Mayita. Sí. ¿Verdad? Sí. Allá sí ya no tienen excusa. Muchas señoras querían que yo fuera a visitarlas y esta es su oportunidad. ¿Para el pasaje del Toribio? Sí, yo las voy y yo las visito hasta donde ellas estén, pero que me lo manden. Hasta donde le paguen el rating. Ahí les da mi dirección. Oye, ¿por qué se me desapareció una galleta de aquí a mí? Pues a lo mejor usted se las está comiendo. Este lado es mío. Ahí está, Olivia. Si vinimos a dar las noticias, no vinimos a estar comiendo. Oh, es que está bien buena la canelita, Mayita. Sí. Bueno, pues amigas, esta es otra noticia que la pueden buscar en línea si no nos creen, porque todo lo que está en línea y todo lo que está en Google es verdad. Es verdad. Nada más piquen ahí los botones y pongan Walgreens hará un nuevo horario para gente estúpida que no sabe mantener su distancia. Entonces, ¿a qué horas voy a ir, Mayita? ¿A qué horas puedo pasar? ¿Usted diría ese horario ya? Sí, pues dice que para... ¿Qué no dijo que para nosotros? Para gente que no sabe qué. ¿Me quedó el chaleco? Sí, la verdad que sí lo he notado. Dice, mantenerse seis pies de lejos de la persona que está enfrente de usted. Oye, pero hay unos niños que tienen un piecito así, Mayita. Y hay unos señores... ¿Seis patitas? Unos señores muy patones. Yo los he seguido en el Home Depot. Están muy patones. ¿Será de cuáles pies? Yo creo que yo también tengo que ir a ese horario que va a ser el Walgreens, porque también el otro día se me olvidó que... ¿Para qué ponen esas linditas en el piso? Para contarlas, Mayita. Yo me pongo a seguir la gente y las cuento. ¿Los vas siguiendo rapidito detrás de mí? Sí, yo pienso que es como un descuento. Yo por eso las cuento. Sí, así que me regresaron para atrás por haberme pasado la línea. Así que yo creo que... ¿Qué le dijeron, Mayita? Hágase para allá. Sí, le dijeron, doña, para atrás de la línea. Hágase para allá, vieja dorroñosa. Se siente uno feo, ¿verdad, Mayita? Sí. Se siente así uno como... Dice chillar. Sí, como que no te quieren. Sí. Como que te desprecian. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero lo bueno es que hay galletas, Mayita. Creo que quería llorar, Tori. Me puse sentimental, Mayita. Pero luego me alegré con las galletas que trajo. Pero esas noticias me están gustando mucho, Mayita. Porque fíjese que lo que la gente anda haciendo es que ellos no entienden o no hacen caso de que no se le rime en una persona a otra. Mire, como ahorita ya me robaron mi máscara. ¿Dónde? Mi máscara. ¿Qué le pasó a la máscara? Pues yo no sé cómo... Ay, gracias. Producción ya me dio aquí mi máscara, ¿verdad? Pues esto, Mayita, no nomás es para que uno... Para que uno no respire los demás. Sino para que uno... Uno no le tosa a los demás en la cara. Sí. Por eso dicen que las máscaras que están fabricando en sus casas, Mayita, que tienen que tapar tanto que uno no pueda apagar una vela. Entonces usted le tiene que calar. No, pues ahorita ya no podemos pagar ni una vela, ni un... Ni la luz, hay veces, ¿verdad? La renta ya está saliendo tan caro esto. Mayita, dígale a sus suscriptoras que no se asusten. Que no se asusten. Ah, sí. Ah, pues yo también les puedo decir, ¿verdad? No se asusten, muchachas. Porque... ¿Usted no tiene miedo, Mayita? No. ¿Le preocupación un poquito? Tampoco. Ah, eso es bueno. Eso es tener fe, ¿verdad? Sí. Yo ya había oído de esa cosa. Y yo también quiero tener de esa cosa. ¿De esa cosa? Dice que la fue mueve las montañas, Mayita. ¿Y cuando se siente uno que se anda tan valiente? ¿Qué dijo hace rato usted a la Yoyis? ¿Que le iba a dar un qué? ¿Un garrotazo? No. A ver. ¿Un pesazo? Ah, sí. El COVID se mata con un pesazo. O sea, con la fe a usted dele duro. Un pesazo. Pues acuérdense, mis amigos, que vayan a la tienda, manténganse seis pies de lejos, llévense su cubrebocas, lávense las manos. Y bañense. Y bañense. Porque si ya no se están poniendo ni pantalones, Mayita, es muy posible que no se estén limpiando bien. Bañense. Y con falta de rollo, imagínese. Ay, no. Con razón, será que por eso les llaman, se van a soltar terremotos y pestes. ¿Será de esa la peste que nos habla, Mayita? Puede ser que sí, Torillo. O las guerras se soltarán porque a este payaje de hondo, y ellos dicen, no me digas que de hondo, y la gente se pelea y las guerras comenzarán. Uno nunca sabe, Mayita. Yo pienso que puede ser que sí, Torillo. Pues bueno, mis amigos, si no pueden seguir las reglas, acuérdense que la walking les está haciendo un horario especial para que vayan a, de compras. Ahí me apunta, ahí me apunta para yo ir. Sí. Ahí pueden toserse a gusto, pueden andarse arrimando uno con el otro. Y abrazando, porque de vez en cuando uno se ocupa un abrazo, Mayita. Ahí me escriben si ocupan un abrazo. Ándale pues, mis amigos, los queremos mucho. Mayita, eso me suena como que ya se va. Ya nos vamos. Es que yo no me he acabado mis galletas. ¿Me las puedo llevar? Sí, se las puedo llevar. Ah, bueno. Bueno, mis amigos, estas fueron las noticias del Canal 77. Mayita, ¿sí se va a comer su otra galleta? Se la doy, Torillo. No la metes ahí, no la metes ahí. Ah, Tori. Es que no hace nada, pienso que ya se murieron los COVID. Les eché alcohol, Mayita. Pues no sé si era alcohol, pero era mayonesa. Y nos van a cancelar el video por estar decidirse esta palabra. Pero pues, bueno. Yo soy Mayita. Y yo también. Ah, no, yo soy Toribio, ¿verdad? Sí. Para Noticias. 77. 77. A ver.